Buenos días, mi nombre es José Manuel Rodríguez y soy alumno del CID de Avilés, en el ciclo de grado superior de informática. Y a continuación voy a hacer la presentación de mi proyecto. Mi proyecto consiste en una aplicación web para una empresa de instalaciones y fontanería. Esta empresa se llama JMRIZ Instalaciones. Esta página ha sido desarrollada con diferentes tecnologías, lenguajes como HTML, CSS, Javascript, PHP y está conectada a una base de datos. Aquí podemos ver la página principal. Mi aplicación web se ha ya alojada en un servidor que se llama AdWordspace, que podemos ver aquí su página. En ella tiene diferentes menús para poder administrar los archivos que subimos y cómo se van a ver en Internet. Aquí en el menú de herramientas tenemos la parte del gestor de archivos, que es la que uso para subir todos los archivos que he utilizado para la confección de la aplicación. Y luego tenemos aquí en el menú, en la zona de la base de datos, que es para administrar la base de datos. Y aquí podemos ver sus tablas. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona la aplicación web. La aplicación web se compone de un menú que tiene varias secciones. Tiene la sección Inicio, la sección Empresa, la sección Trabajos y la sección Contacto. Luego tiene otro menú aquí, que es para iniciar sesión, si ya se ha creado una cuenta con un usuario y contraseña. Y si no se ha creado, pues desde este enlace se puede crear. Luego tenemos la sección Leer Más. Y luego tenemos una zona donde enlaza con los proveedores de la empresa JMRIZ instalaciones. Como podemos ver aquí, pues enlaza, por ejemplo, en este caso con la página de Roca. Y luego tenemos aquí un menú para contactos, para contactar con la empresa, que es el contacto en Facebook, el teléfono y el WhatsApp. Ahora mismo estamos navegando por la página sin registrar. Podríamos acceder a todas las secciones, excepto a la de compras. Vamos a ir a la sección Leer Más. Y en ella, pues podemos ver que es una buena empresa de instalaciones. Y aquí nos indica para descargar guías de energías, tanto térmica, geotermia. Vemos un pequeño vídeo. Y luego tenemos aquí, también podemos descargar guías de ahorro energético y manual de instalaciones. Y a su vez, también podemos descargar guías de los materiales más usados, como cobre, acero inoxidable, multicapa, etc. En la zona de la empresa, podemos ver una pequeña descripción de la empresa, de cuando se formó. Y luego está aquí, la zona donde podemos comprar material y equipos. Luego está la zona de trabajos, que es donde podemos calcular un pequeño presupuesto de los trabajos que la empresa nos haría. Y luego está la zona de contacto, que es donde podemos contactar con la empresa y cómo podemos hacerlo. Ahora, todo esto lo hemos hecho sin registrar. Si fuéramos aquí a tu espacio, nos diría que no hemos iniciado sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Y en este caso, vamos a iniciar la sesión. Bueno, primero vamos a ver cómo la zona para registrarse, que es esta zona, en la que habría que crear un usuario, una contraseña, repetir la contraseña y un correo. Le daremos a crear y ya habríamos creado el usuario y contraseña. Y a continuación, la primera vez, ya nos lleva directamente aquí arriba, nos pondría nuestro nombre de usuario y ya podríamos navegar. Las siguientes veces tenemos que ir a iniciar sesión y vamos a entrar con un usuario que ya previamente hemos creado. El nombre es José y vamos a escribir su contraseña. Entramos y ahora, como podemos ver, está aquí nuestro nombre de usuario y entonces, si vamos a la sección de la empresa, pues podríamos ir a venta de material y equipos y aquí podemos elegir si queremos los productos que están en oferta o todos los productos. En este caso, vamos a elegir todos los productos. Y aquí ya nos salen todos los productos que la empresa tiene a la venta. Trae una foto, el nombre del producto, una foto, la descripción del producto, el precio y aquí si queremos elegir el producto. En este caso, vamos a elegir dos calderas de gas. Le decimos que añadimos al carro, nos está diciendo que hemos agregado dos unidades del artículo número uno y como podemos ver, ya nos ha creado aquí la compra. Si quisiéramos, porque nos hubiéramos equivocado, eliminar, le añadiremos a eliminar. Podemos vaciar el carro o comprar. En este caso, pues vamos a meter algún producto más. Vamos a decirle que queremos unos juegos de llaves, pues vamos a coger dos llaves de radiador. La aceptamos y se nos añade el carro. Y ahora vamos a ir a comprar. Vamos a comprar y nos sale para pagar con tarjeta. En este caso, pues nada, meteríamos nuestro nombre. Meteremos una dirección. Meteríamos, si queremos una dirección diferente a la de envío, esta sería la de facturación y esta la de envío. Si queremos, la metemos y si no, pues cogería la misma. Luego aquí el tipo de tarjeta, con el que queremos pagar, el número de la tarjeta, el mes de caducidad, el año de caducidad y el código CVV. Y aquí, pues podemos cancelar la operación o pagar. En este caso, hemos decidido pagar. Tenemos aquí arriba la cantidad y aquí ya nos sale que la operación ha sido realizada. Entonces, vamos aquí a factura y ya nos sale la factura con todos los datos. Los datos de la empresa, los datos de facturación, los de entrega, que en este caso son los mismos. El número de factura y la descripción de la factura con el IVA y la forma de pago. Y luego aquí, pues podríamos imprimirla o descargarla en formato PDF. Y ya nos devolvería a la misma sección de compras para si queremos seguir comprando. Ahora vamos a ir a la sección de trabajos y vamos a ver cómo hacer un presupuesto. Pues calcular presupuesto. Viene aquí un nombre, que puede ser cualquiera. Luego un código postal. Un correo electrónico que es obligatorio. Y un teléfono que no es obligatorio. Iríamos a siguiente. Y aquí ya estamos en la sección del presupuesto. Aquí podemos elegir el tipo de obra, el uso que se le va a dar a la obra, el tipo de trabajo que se va a realizar. Y luego nada, pues aquí se escogerían, hay diferentes opciones. Y según lo que necesitemos, pues... Y ahora le damos a calcular. Y nos sacaría un presupuesto detallado. Indicándonos, pues, el precio. Ya tenemos aquí el presupuesto, con las diferentes opciones que hemos elegido. Nos va dando los precios. Y nos va diciendo que si depende también qué tipo de material se escoja, pues hay que pedir uno personalizado. Y nada, aquí podremos imprimirlo en formato PDF o descargarlo. Bueno, ya hemos terminado el presupuesto. Y ahora vamos a entrar como administrador para ver las opciones que nos da la página web. Cerramos sesión primero. Y vamos a iniciar sesión como administrador. Metemos la contraseña y el usuario. Y... Nos dice que no hemos metido bien la contraseña. Esto es lo que pasaría, el mensaje que nos daría, si nos confundimos. Que no hemos metido bien o el usuario o la contraseña. Entonces, vamos a volver a intentarlo. Ahora ya estamos dentro. Nos lo indica aquí. Y vamos a tu espacio. Y aquí tenemos el menú de gestión del administrador. Vamos a empezar por abajo. Donde puedes listar todos los presupuestos. Entonces, te sale aquí la lista de todas las personas que han pedido un presupuesto. Te sale su nombre, su correo, su código postal, su teléfono y la fecha en que ha pedido el presupuesto. Seguidamente, vamos a ir a listar todas las ventas. Y aquí nos sale un listado de todas las ventas que hemos hecho. Nos indica aquí que pulsemos en el número de factura para verlo más detalladamente. Por ejemplo, la factura número 1 solo tenía un producto. Y entonces, pues nos sale una línea de producto nada más. Pero, por ejemplo, la factura número 2. Que ya había dos productos. Pues, vemos aquí. Aquí nos sale la factura. Y aquí nos sale detallado. Ahora, vamos a ir al siguiente menú. Que es el de listar los albaranes. Y aquí los albaranes los podemos listar por fechas. Entonces, tenemos una fecha de inicio y una fecha final. Vamos a buscar una fecha en el calendario. Por ejemplo, el 1 de septiembre. Y le vamos a poner la fecha de hoy. Le decimos que liste los albaranes. Y ya nos sale un listado de todos los albaranes. Si, por ejemplo, en vez de esa fecha. Le hubiéramos puesto. Pues, una fecha, por ejemplo, de julio. El 1 de julio. Y ficha final. Ficha final. El 31 de julio. Le decimos que lista albaranes. Y, lógicamente, pues en esa fecha no ha habido ningún albarán. Que es lo que nos indica. Ahora, vamos a ir al listar los artículos. Listar los artículos. Como podemos ver, nos sale el ID del artículo. Una imagen. Las existencias. Que, como vemos, salen en rojo. Porque nos indica que están en cero. Y por eso lo resalta. El nombre del producto. La descripción. El precio. Si está en oferta. Sí o no. Y si está o de baja. Sí o no. Y podemos ver todos los productos. Que hay en la base de datos de la empresa. Aquí podemos ver en azul el número de unidades. Que hay de cada uno. Excepto en rojo. Los que, como hemos indicado anteriormente. Aquí tenemos una imagen. Que pone no disponible. Porque en la base de datos. La empresa no dispone de imagen. Si la dispusiera. Pues saldría. Y por eso sale de esa manera. Y ahora nos vamos a ir al último menú. De administración. De usuario. Que es gestionar todos los artículos. Aquí. Te sale una lista. Con todos los artículos que hay. Y aquí. Rellenando este formulario. Se podría. Dar de alta. Baja. Modificación. Por ejemplo. Vamos a. Tenemos aquí el último. Que es tubo de cobre. Y lo vamos a modificar. Pues entonces le decimos. Que el líder del artículo es el 15. Que el nombre del artículo. Era tubo de cobre. Pero ahora. Queremos que sea. Tubo. De PVC. Le decimos la cantidad que queremos de ese artículo. Le decimos el precio. Pues. 4 euros. Y la descripción del artículo. Pues vamos a poner. Diámetro. 40 milímetros. Decimos que el artículo. Que si lo queremos que esté en oferta. Y pues. Lógicamente. Que no esté dado de baja. Y ahora le decimos que lo modifique. Y. Como podemos ver. Ha pasado de cobre. Ha pasado de VPC. Ha cambiado las existencias. El número de las existencias. El precio. Y el. Y el diámetro. Si quisiéramos. Darlo de baja. No lo borraría. De la base de datos. Lo que haría. Es que. Lo pondría. Como dado de baja. Porque. Puede ser que haya una compra anterior. Y necesitáramos. Revisar. Cualquier opción. De ese producto. Y por eso. No lo da de. De baja. Como tal. No lo borra. No lo borra.